El domingo en Cancún inició la décimo séptima cumbre en México de negocios en donde economistas y empresarios evaluaron el primer año de gobierno del presidente López Obrador y el futuro que le espera al país. En el evento, el cual termina mañana, el empresario Miguel Alemán Velasco pidió confiar en López Obrador, ya que evitó una matanza al respaldar su decisión y la decisión de su gabinete de seguridad de dejar en libertad a Ovidio Guzmán. Por experiencia, yo les puedo decir que el hombre más informado de México es el presidente de la República, el que sea. Y el presidente de la República le informan lo que está pasando y lo que puede pasar y él tiene que tener alternativas y tomar decisiones. En el caso de lo que ocurrió en Culiacán, me consta que fue un error de sincronización. Entonces, tenemos que darle toda nuestra confianza. Y si no lo ven, últimamente está lleno de soldados todo el Estado, pero no tienen órdenes de acabar ahí con toda la gente. Si lo de poner en orden para que toda la gente pueda seguir trabajando en paz, así lo veo yo.